bueno bienvenidos chicos a una nueva vida reacción algo diferente pero bueno varios me lo pidieron varios me lo pidieron me mandaron los links así que gracias a los que me escribieron por instagram y me mandaron los links le gusta el chismerio le gusta el chismerio pero bueno acá tenemos un chismerio doble no sé si va a reaccionar a los dos juntos o por separado me parece yo le escribía bueno vamos a seguir avanzando y después les explico bueno bienvenidos a una nueva vida reacción para el canal espero que estén súper bien recuerden que se pueden suscribir al canal darle a la campanita para que te lleguen notificaciones los siguientes vídeos este canal es de reacciones así que nada me dijeron que reacciona este vídeo y para informar un poquitito lo que está pasando porque como reaccionaba maria becerra en el canal me están pidiendo esto así que nada eso gracias a los que lo pedían que más suscribirse lista de reproducción por acá o por acá van a tener lo que es de maria becerra si quieren pasarse por ahí y bueno les comento este hubo no sé qué bolonqui y bueno varios me pidieron varias me pidieron porque son chicas que me pidieron por instan por los comentarios también me pidieron que reaccione este vídeo de ella yo ya la seguía a ella primero que nada justo ese vídeo no lo vi mejor por favor este yo la sigo a ella la conocí hace un poquito tiempo hace vídeos de por más por la voz por la voz la conocí por la voz ahí está por la voz la conocí por la voz argentina y ahí empecé a indagar sus vídeos y me gustaron mucho como como edita sus vídeos como redacta tiene un vocabulario un léxico muy lindo este pero bueno vamos a ver yo lo escribí por instagram no me contestó pero bueno espero que no tenga problemas con el copyright si me bajan el vídeo me bloquean algo vayan a atacar mentira mentira chiste 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 yo ya le escribí a ver si pasa algo pero bueno este si me dejaba reaccionar su vídeo igual van a tener es su canal abajo en los comentarios hace como de farándula me gusta mucho lo que hace así que vamos a ver qué onda con ella qué pasa con este vídeo que dice matía becerra y rusher king anuncian su separación y se filtra la tercera en discordia hola todos como andan bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es sophie para quienes no me conocen y hoy les traigo un vídeo increíble que yo el día de ayer pensé que hoy no iba a tener que grabar este vídeo y definitivamente sí porque maría ya anunció su separación de rusher king y me parece increíble todavía no lo puedo creer pero si es así todo para su madre a su madre así todo encima en dos días ellos se separan está todo mal vamos a estar hablando también de algunas cosas que se están diciendo en twitter que no siempre son reales las cosas de twitter pero bueno me llama la atención que todo lo que pasó ayer los tweets y todo había mucha gente que decía que una movida de marketing que no era verdad que no digamos que era una infidelidad no sé qué y finalmente casi todo estuvo avalado por maría estuvieron hablando por twitter y también por instagram creo que deben haber recibido tanta cantidad de mensajes y tanta gente está hablando sobre este tema que decidieron salir a hablar salir a en realidad no desmentir porque casi que dijeron que todo era verdad pero salir a hablar y salir a aclarar realmente lo que pasó para que también se deje de especular igualmente la especulación no termina porque el día de hoy también estuve viendo que ella se sabe cuál sería la tercera en discordia no sé cómo lo saben pero bueno vamos a ver si es verdad o no no sé si nos vamos a entrar en algún momento pero bueno finalmente ellos decidieron hablar mediante twitter y creo que maría después decidió ese tweet ponerlo también en instagram como para que todos sus seguidores de todos lados ya queden como con la información de lo que está pasando pero bueno les voy a hacer un mini resumen de lo que dije en el vídeo de ayer para las personas que por ahí todavía no lo vieron lo que pasó es que el día de ayer maría a la mañana el sábado a la mañana tipo 10 de la mañana hizo unos tweets muy enojada contra lo que parecía su pareja contra rusher king que se los voy a dejar por acá y ahí quedó después esos tweets ella los eliminó y ahí quedó nunca más nadie habló sobre nada y ahora domingo a la mañana salen a hablar porque obviamente el día de ayer fueron tendencia todo el día en twitter hablaba a su madre o sea se habló de todo y también es interesante porque es una nueva infidelidad que es algo bastante parecido creo que repesado con esto pero y lo dije ayer en el vídeo también pero tiene bastante que ver con lo que pasó con wanda y mauro que fue bastante reciente bueno lo de wanda y mauro quedó para otro capítulo para otro momento y ahora se habla de esto y está todo el mundo hablando de esto gente maría de sarra fue la mujer más escuchada del mundo el año pasado este año y son de las personas más conocidas y hasta hace tres días estaban subiendo su escenario juntos bailando tipo armándose entonces es como que a su madre entonces quién habló primero si no me equivoco habló primero rusher king que salió a hacer estos tweets que puso si mucho mucho de rusher king no tenemos en el canal no 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 busqué tanto y no me han recomendado casi nada de marea de serra me ha recomendado un montón me encanta lo que hace ya la me encanta completamente todo lo que hace tiene tiene fit por doquier como dijo ella recién ahí sophie más reproducidas mundialmente porque ustedes se merecen la verdad y es esa todos somos humanos y tenemos errores prefiero no andar escondiéndome de nada ni diciendo algo que no es y mucha gente lo banco en esto a rusher y no sé si me parece tan mal me parece que está bueno el salir y ya decir cuál es la verdad que ahora él la explica bien como para que también no la gente no siga hay no blablabla porque se empiezan a generar una bola de caca gigantesca y agárrate con eso porque pasó esto pasó esto bueno ya está pasó esto él puso la verdad para que quede claro nunca le fui infiel a mari lo que pasó es que conoció una chica cuando estuvimos separados que separados lo pone en mayúsculas y al volver no se lo conté y se enteró ahora esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto si entiendo entiendo eso pero si tomaron un tiempito y él ya se fue a conocer a la otra mina es común y ahí es ellos los dos creo que hicieron como bastante énfasis en esto de que ellos lo querían arreglar en privado que trataban de no hacer todo público pero bueno así como pasó con wanda maría becerra fue la que primera abrió la puerta no haciendo sus tweets y dejando a todos pensando de que había pasado no entonces por eso es que se armó todo eso sobre este tema pero bueno obviamente que después maría en los tweets medio que dice bueno perdón o no sé si perdón pero bueno si fui yo la que salí enojada porque estaba enojada habla obvio que no se va a calentar por por algo que te enteras así tan fuerte no creo que estos humanos y explotas yo explotaría puteando a todo lo que se cruce por el camino literalmente creo que somos así somos somos personas tenemos sentimientos y la furia predomina y no la puede parar pero bueno no sé no sé qué decirles me parece o sea todavía yo no caigo porque hasta es lo que digo hasta hace dos días había visto unos vídeos hermosos yo siempre por eso hay de compartir tiktoks así de escenarios y eso en instagram y habíamos compartido ya yo había compartido de micricol con trueno de maría becerra con con rusher no sé que me parece muy tiernos y bueno pero bueno qué nos queda qué nos queda por favor trueno y nikki por favor bueno maría becerra puso lamento haber actuado a todo esto después de esos tweets que hizo rusher explicando diciendo la verdad para que quede claro nunca le fui infiel esto pasó cuando estábamos separados y después cuando volvieron él no le contó y seguramente maría le dijo no me hubieras contado no sé no sé esas esas cosas índimas no pero lo que sucede es que después maría hizo un tweet que lo eliminó que puso que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir así que tremendo maría maría déjase déjase celular que deje el celular por favor es como yo yo estoy mal y trato de alejarme el celular porque empiezo por todos lados después se lo eliminó porque ahora si entramos no está y puso después maría lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor quiero aclarar que rusher king y yo no somos más pareja y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado por eso les digo que ahí pareciera como que no se estuvieron de acuerdo en decir bueno por favor tú me saca y abajo pone tú pero tú me sacas adentro tenemos que esto lo queremos hacer en privado que no queremos meter a todo el mundo porque los dos como que hicieron énfasis en lo mismo les agradezco su preocupación y de 4200 retuit 4200 retuit pues había tuiteado hace un ratito a 42 minutos o hace un tiempo tú me sacas de adentro toda la maldad también eso llama mucho la atención no que qué sé yo ellos hicieron muchas canciones de amor que parecían la pareja perfecta qué sé yo no hay que comerse tanto el verso me parece después de estas cosas mal y algo bastante interesante que esto es lo que no estaría chequeado o sea hasta acá está todo chequeado son cosas que ellos mismos decidieron publicar no sé si habrá sido por ellos mismos que decidieron hacerlo o tal vez sus agentes de prensa o no sé que dijo miren chicos mejor que salgan a hablar que salgan a explicar lo que pasó así se deja de hacer una pelota enorme que no termina más pero bueno todo esto hasta ahora es posta lo subieron ellos a sus cuentas de twitter se dejaron de seguir está todo mal se ve que estalló y también me parece como un poquito rápido en decir estamos separados porque tal vez en un mes se arreglan no sé ojalá que puedan arreglar sus cosas o no que sé yo lo que sea mejor para ellos pero salieron a hacerlo bastante rápido no como que el viernes a la noche fueron a ver a camilo el sábado de la mañana se pelearon y el domingo a la mañana anunció camilo otra vez para los que no saben del quilombo de wanda nana busquen y van a entender porque es su separación o sea y ahí quedó no vamos a ver ahora qué pasa también ellos como yo les decía en el vídeo anterior están tatuados hacen un montón de shows juntos que seguramente tengan cosas pactadas hay un montón de cosas juntas juntos y si maría queda enojada con este tema por ejemplo va a seguir cantando las canciones que tenía con rusia en sus shows no lo sé no lo sé a mí me llama mucho la atención es como que revoluciona ahí no como la escena argentina de trap que son dos amigos no sé qué bueno pero bueno lo que yo vi hoy va que yo no lo vi en realidad lo vi en una cuenta de instagram que sigo que había un tuit que se había hecho viral que es de una chica que se llama jaspin cita no sé quién es que puso hasta cuando vamos a hacernos los boludos es obvio que agus kogan fue la que estuvo con rusia y no le importó ni un poco maría gente nefasta bueno empezamos otra vez con el mismo tema que vimos vivimos desde un tiempo con la china suárez y guanda nara no sé agus kogan es una modelo tiene su instagram privado así que no pude ver lo que tenía pero dice modelos freelance así que es modelo la siguen bastantes personas conocidas así que probablemente sea como de del medio no sé y supuestamente dicen que ella fue la tercera en discordia en realidad no sé si estás en discordia en realidad supuestamente ellos cuando estaban separados rusia habría estado con una chica que por ahí que se yo por ahí por lo que se enoja marías por nosotros lo mismo de guanda que es porque bueno justo con una chica conocida justo con una chica del medio que conocemos todos y maría recién se entera ahora también eso no se sabe cómo son marías y se enteró creo que se habrá enterado por algún mensaje por algún vídeo por algo que le hayan mandado a ella es el sábado de la mañana y está yo maría enojadísima que no bien imagino que tanto un mensaje un vídeo una foto lo que sea como probas que o como prueba rusia de que fue también justo cuando estaban separados no o sea no sé qué onda eso pero bueno dicen que es esta chica busco van que también ella no tiene la culpa en el caso de que haya sido rusia el que el culpable o el que fue infiel fue rusia no la chica si la chica no la conocía maría no sé igual bueno entramos en la misma disyuntiva del tema anterior bueno mientras estaba editando este vídeo se filtró este mensaje de busco van que dicen dios mío no es así él me habló y yo le conté a marí a lo que me enteró que posta no estaban juntos pero igual me agradeció porque le sirvió para saber cómo era él así que gente realmente ella sería la tercera en discordia o sea sería la persona con la cual rusia estuvió cuando estaba ya separado de maría así que no sé bueno y recién estuve investigando y yo creo que esta busco van es ella que estuvo en el o podcast que si no conocen es un podcast que habla bastante de sexo y de intimidad y bueno ella fue ahí creo que ahí se debe haber hecho conocida pero hay una noticia que es esta que dice la otra propuesta de una modelo a leandro paredes antes del partido de la selección vamos a romper la modelo agustina cohan quiso incentivar al futbolista leandro paredes antes del partido de la selección con una osada propuesta así que sería ella la tercera en discordia gente creo no quiero mentirles pero creo que es ella pero bueno no sé vamos a ver cómo sigue esto vamos a ver qué es lo que decían hacer cómo se siguen moviendo imagino que va a ser algo difícil para ellos porque son gente muy muy vista son muy públicos ahora y bueno yo creo que no manejaron bien la situación al principio tal vez ahora ayudados por ahí por sus agentes de prensa o por sus agencias lo que sea para empezar a hacer mejor las cosas tal vez y cuidando también más que nada su trabajo lo que sea de todo tiene en fin todo todo es su trabajo y obviamente que bueno no van a querer que eso no sé que eso le empieza a ir mal o que lo que sea también lo que empieza a suceder con esto y que también algunas cuentas que yo he visto que fogonean esto de de qué lado te pones de mario de rusia no sé son dos personas que les pasan cosas como a cualquiera de nosotros son humanos de ponerse un bando u otro sin saber bien lo que pasó no tiene mucho sentido para hay gente que tiene sentido y que nada si ella como ponerse un bando otro no me parece nada lo mejor para ellos y si quieren volver en algún momento que decían volver y si decían que les haga feliz que cada uno haga su vida y que sean felices pero que sean lo mejor para ellos no va a eso lo que yo pienso así que bueno si quieren me dejan en sus comentarios a ver qué les parece perdón en este vídeo estoy como en esta cara y está como despeinada como sin bañar de cansada pero lo estoy grabando a la mañana perdón así que bueno suscríbase si no se quieren perder nada dejen su like dejen su comentario y vayan a seguirme a instagram como si sofia punto y dígate que ahí les subo todo como les dije así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo bueno bueno igual yo les voy a estar dejando el link si les gusta todo todo este tipo de contenido tiene información exacta no es como que dijo que no vieron que tiene toda información que no es que agarra un tweet y dice creo que hoy se separa no tiene toda la información bien verídica todo lo que está pasando realmente no cositas inventadas así que le voy a dejar abajo en la descripción su canal oficial si usted le gusta todo lo que es la parte de artistas y todas las como chimentos que se suelen armar o las peleas o todas tiene un montón de material ustedes tienen tienen no es como que un solo un canal chiquito sino que un canal bastante grande y tiene de todo de todo de todo así que pueden pasarse por ahí así que comenten me que les parece a ustedes que cada un quilombo enorme pero bueno a la mierda todo comenten me bajito muchas gracias por mirar no tenía mucho que contar porque es una era una reacción me quiere enterar de todo lo que estaba pasando con la pareja pero bueno besos abrazos nos vemos en la siguiente